ah y bueno os voy a enseñar hoy bug y easter egg del campo de tiro vamos a ir al grano chicos si veis que no estoy muy activo porque me roto un pie y estoy un poquito afónico vale chicos así es que ya cuando me recupere volver a subir vídeos cogemos a quien sea y subimos por ahí y ahora que nos subimos por aquí nos ponemos así aquí y este para la tercera persona y si os queréis quitar de tercera persona bueno vosotros os podéis podéis caminar de leyenda que tranquilo no pasa nada pero si queréis quitar la persona sin morir o podía hacer así y es ahí y ya está y a la visquita bueno nosotros lo vamos a hacer los bugs con tercera personal uy pero ahora chicos el siguiente bus lo vamos a hacer con Pathfinder y tenemos que entrenar el inventario vacío tengo que seguir por aquí sin nada eh ahí está no la demás ahí está solo eh ahí está por aquí aquí y nos agarramos a esto uy pero joder ahora no sale a ver joder a ver es un poquito difícil ahora nos ponemos así nos agachamos miramos hacia abajo y nos ponemos a quien sea ahora suena como una cosa rara y ahora si queramos si queramos eh hay que agarramos espérate y ahora hay que los bots no están en su sitio muy fácil es porque ahora se pueden mover y disparar ¿ves? se pueden mover y disparar entonces nosotros aquí podemos practicar ahora nosotros podemos practicar con los bots en movimiento y nos ponemos ahora a cripto ¿vale? nos ponemos aquí no da igual donde pongas pero yo recomiendo aquí aquí no sé si es aquí por aquí mira aquí hay un pequeño estere de que hay un perrito que hay algo como un perro de los desarrolladores del juego y después nosotros aquí aquí creo que es no estoy seguro hay esto que no creo que como se llama yo no sé dónde están los demás creo que uno está aquí o por aquí bueno que uno está que hay tres o así si nos subimos aquí a esta plataforma de aquí vemos que hay aquí una familia o este otro este otro easter egg y hay un easter egg que a mí no me funciona pero que me ha funcionado a veces que es un poco difícil ¿no? que es cuando los bots estén quietos y reaparezca mata a ese a ese y a ese una vez y eso algunas veces tendría que activarse sola ¿no? bueno chicos hoy quería subir un pequeño vídeo yendo al grano estoy bastante afónico solamente yo estoy haciendo un esfuerzo me está costando ahora bien pero bueno aquí 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 si alguien quiere subirse podéis subir con botfine tenéis una tirolina y os subí bueno chicos yo me despido si yo no he alterado bueno para uno gente quiere decir otra cosilla pequeñilla y que para la gente que intenta un bus que había antes que era que te sube aquí uy te sube aquí ya no te emociona y ves que ya no te puedes subir ya no puedes ir para adelante le estoy dando para adelante y no me dejan bueno bueno eso básicamente porque te ponía aquí en esta esquina y te cambiabas de leyenda y cuando te lo ponía de leyenda ponía a través de esas paredes a través de esas paredes bueno chicos eso es un perro vale pero no importa ¿no? a través de esa una pared y podía ver y podía ir como a esa nave pero creo que había otra ahí atrás vamos a ver si es verdad lo que digo es mentira es que no sé si está aquí o en el otro lado no es allí pues por ahí iba con botfine de dar una vuelta sin que te cayera al agua es decir una especie de recorrido y te podías subir a esa nave pero el de esa zona de allí donde os enseño ya no funciona así que si lo queréis intentar por cuenta a mí no funciona si algo no funciona que me lo digan en los comentarios y para el siguiente vídeo lo hago y bueno eso es una nave donde reaparecemos nosotros y podemos ir a la batalla y bueno chicos yo me despido soy animal trero y y y y y y y